hola gente cómo les va hoy un día casi 20 grados en río grande no es algo poco común un día como hoy sin nubes sin nada y bueno salí de trabajar me subí en la moto y salí vamos a ir al cabo peña si es un cabo que queda a unos 15 kilómetros de la centro de la ciudad de río grande el día está espectacular vamos para allá esta es la avenida el cano es una avenida costanera donde están todos los monumentos de malvinas a los héroes de los héroes caídos de malvinas como este que está ahí el 25 ahí y seguiremos hacia un lugar que se llama el barrio austral es un barrio que queda del otro lado del famoso río grande que le da origen al nombre de la ciudad vamos a cruzar ahora el puente general mosconi que cruza el río grande que es el río que le da origen al nombre de la ciudad ahí a la izquierda se encuentra el frigorífico cap es un frigorífico que desde hace muchos muchos años está acá y era el que donde se embarcaban la lana y la carne ovina a los barcos y van para europa a la izquierda tenemos pescadores sobre el río grande pueden llegar a estar pescando tanto róbalo como truchas para poder pescar trucha se necesita el permiso de pesca este es su camino de la estancia cabo peña así que nos acerca al cabo tiene más o menos unos 10 kilómetros y la primera parte es camino consolidado después tendría que estar esquivando porque ya que hay tranquilas y no se puede pasar tengo que estar esquivando y meterme más hacia la playa a la izquierda a la izquierda está el mar acá saldría el camino y tomaría hacia el mar para ir esquivando los alambrados y se puede llegar tranquilo a al cabo acá agarro la huellita esta huellita me va a llevar me va a acercar bastante al cabo ahí a la derecha eso los cables que se ven ahí eso es un bollero eléctrico para las vacas por supuesto lo llevo a tocar me va a hacer ver las estrellas pero bueno ahí vamos despacito con la rogi agarrando la el camino y allá al fondo está el cabo bueno acá venía parte complicada arena floja así que vamos a pasar espacio ayudándola con las piernas a la rogi y porque se enterraba demasiado costaba costaba semilla para cualquier lado pero bueno ahí patinaba y patinaba pero bueno bien bien pasé bien pasé bien cuidando siempre el embrague para no romperlo ni acelerar porque sí mira la rogi como viene es un tractor es lo impresionante es impresionante es un tractor no para empujar mira que se enterraba y seguía empujando bueno gente miendo llegue se me va a complicar pero no vamos a pasar igual si ¡Suscríbete! 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 Acá a mi derecha hay canteras donde se saca el canto rodado para las calles, para las construcciones. Ya me queda muy poco para llegar al cabo y van a ver qué lindo que es. Ya me queda muy poco para las calles, ya me queda muy poco para las calles, ya me queda muy mire las formaciones que tienen estas piedras la erosión y el mar le fue dando formas el mar está creciendo así que mucho tiempo no tengo toda esa zona que está ahí atrás que ahora está tapada está lleno de rocas donde se pueden sacar marisquear y se pueden sacar hasta centollas también este es un lugar que vienen caminando vienen con cuatric, con motos, en bici es un lugar que la gente aprovecha a recorrer porque la verdad que la verdad que es muy 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 bonito mire que lindo color que está el mar hoy espectacular el día que me tocó bueno, se está acerjando cada vez más el agua así que vamos a salir de acá durante un rato todo esto va a ser agua listo, vamos a subir al cabo ahora vamos a ver como sube la moto hasta por la playa la verdad que está acerjando cada vez más el agua Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.